Música Ven, que te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven, que te estoy necesitando En el alma sangrando El amor Mírame a tu piel Me convence de este amor Que yo te estoy dando Esa vez toca me contagiaste del calor Que me está brotando Mírame, quíreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quíreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Música Yo pido a Dios Que por favor Venga Música Ven, porque sigue aumentando El deseo de tenerte Me está Quemando Mírame, quíreme, tócame, 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 contagiaste del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, óyeme, ándale, cómeme